A nivel nacional fueron 147.416 postulantes, mientras que en la provincia de Loja rindieron el tercer examen nacional para la educación superior 5.935 jóvenes. Las pruebas fueron tomadas en seis cantones y son Calvas, Catamayo, Celica, Macara, Paltas y Loja. Hay que mencionar justamente que no es un examen de conocimientos, esto es un examen de aptitud, lo cual permite una democratización mayor en el acceso a la universidad. El examen estuvo compuesto por tres áreas, razonamiento verbal, numérico y abstracto, y fueron 120 preguntas, a las cuales 12 no son tomadas en cuenta en el proceso de calificación. El puntaje mínimo que deben sacar los estudiantes es de 550 sobre 1000. Los que no pasen podrán acceder a una nivelación general en las cuales podrán prepararse para volver a rendir el examen. Con los estudiantes que sacan 1000, ¿qué pasa? Bueno, los primeros 250 puntajes tienen una condición especial, entran a una nivelación especial de alta calidad para poderles preparar para ingreso a las mejores universidades del mundo con becas totalmente financiadas por el Cenecit. De su parte, los jóvenes que rindieron la prueba señalaban que su preparación fue ardua con el fin de alcanzar el puntaje requerido y poder ingresar a una universidad pública. Afortunadamente la prueba que me tocó a mí estuvo un poco fácil, pero creo que ayudó bastante los arduos meses de preparación. Estuve preparándome dos meses antes para las pruebas y favorablemente salí bien en la prueba. Me han preparado en mi colegio de una manera que me ha servido bastante y hoy en la prueba lo demostré y me fue muy bien. Las pruebas para la mayoría de estudiantes que se prepararon les parecieron fáciles, aunque señalaron que el tiempo de dos horas que tenían para contestar las preguntas era demasiado corto. Normal no estuvo ni tan complicado ni tan fácil tampoco. Estuvieron un poquito difíciles por lo que no tienes mucho tiempo, pero sí, no estaban del todo difíciles. He hablado con algunos compañeros y me han dicho que es más fácil que los de años anteriores, así que espero haber salido bien. Estuvo fácil, estuvo fácil. ¿Para qué? Para mí estuvieron sencillas, la verdad. Algunos jóvenes precisaron que sería bueno que las evaluaciones sean de acuerdo a las especialidades que siguieron en el colegio o a la carrera que van a seguir. Deberían de tomar por especialidad y no de todo. Por ejemplo, matemáticas, yo sigo sociales y matemáticas bien difícil, complicado. Con imágenes de Fabián Alvarado para Mundo Visión, María Dolores Ruiz.